Bienvenidos a DeMotores, disculpad que no me presentara el último capítulo, soy Daniel López y hoy os traemos el Maxi Scooter de Kinko, la Grandin 300. Con el nuevo Grandin 300, Kinko repite la receta del éxito de su modelo más longevo, esta vez en versión Euro 5. Estamos ante un Maxi Scooter polivalente con una gran movilidad y un espacio de carga para dos cascos. Lo primero que nos llama la atención del nuevo Grandin 300 son las ópticas, compuestas en el frontal por 8 focos LED, de los cuales 2 se utilizan para cruce y otros 6 para carretera. Esto nos confía una visibilidad espectacular de noche. En la parte trasera encontramos un piloto trasero que se ilumina en forma de X, el cual nos permite ser vistos con facilidad incluso durante el día. En el apartado mecánico contamos con un motor monocilíndrico de 276 centímetros cúbicos que nos entrega 23 caballos a 7.500 vueltas y 23,5 Nm a 6.500. Que firma en esta nueva versión un consumo de 3,3 litros a los 100. Como es habitual en un scooter nos encontramos con una transmisión por variador controlado de forma electrónica, lo cual la convertiría en una transmisión automática. Dejarlo en los comentarios. Pues hoy aprovechando que tenemos un Maxi Scooter, vamos a guardar las cosas. La marca promete un espacio para dos cascos integrales, pero bueno, en este caso nos va a valer perfectamente para un casco integral y toda nuestra equipación. Bueno, a chaqueta, guantes, gafas de sol, equipo de grabación. La verdad es que el espacio del baúl es cuanto menos bastante útil. El baúl viene aparte iluminado con un LED, es asistido con un amortiguador que abre de forma automática, lo cual facilita mucho, pues bueno, a la hora de cargar y descargar no tienes que andar tirando de él. Es muy cómodo. Como veis, he guardado la chaqueta ni doblando ni nada, o sea, es que entra tal cual. O sea, no tiene problema ninguno. Y para cerrarlo, pues nada, presionamos y listo. La verdad es que la moto estéticamente, desde el puesto de conducción, es una preciosidad. Fijaros en la secuencia de arranque. Todo el cuadro iluminado en blanco. Tenemos una pantalla multifunción, en la que podemos ver ahora mismo el voltaje de la batería. Bueno, tenemos varios trips para ir controlando los consumos. Que, por cierto, este motor se ha mejorado respecto a la versión anterior. La marca firma un consumo de 3,3 litros a los 100, con el nuevo propulsor Euro 5. Luego tenemos en el siguiente menú, que es el superior, tenemos la temperatura, que son unos abrasadores 35 grados. Tenemos manetas regulables, con freno delantero y trasero de disco. El delantero de 3 pistones, el trasero de 2. Y con ABS, con un tacto muy, muy suave. La verdad es que es una moto que se lleva muy fácil, es una moto muy sencilla de manejar. Un vehículo para el día a día muy, muy, muy aceptable. Que tampoco se atraganta la carretera y en ciudad se mueve verdaderamente bien. El asiento es bastante ancho y muy mullido. Sinceramente es un asiento muy cómodo, con una elevación trasera que nos permite descansar un poquito la espalda. El asiento del acompañante es también bastante ancho. Es anchura dada por la boca del baúl. Y con unas estriberas con soporte, con la parte superior de goma. Bastante, bastante cómodas, que nos eliminan todas las vibraciones que nos pueda transmitir la moto. Por lo demás, en la parte de reposapiés del conductor, tenemos este primer suelo plano, donde colocaríamos generalmente el pie. Y más adelante, otro reposapiés para una posición más relajada. Tenemos en la parte frontal, casi se me olvida. Tenemos un elemento muy importante, que es esta cúpula, que protege bastante bien. En carretera y demás, es una moto que no notas prácticamente el viento, vas muy protegido. De hecho, he ido casi todo el camino con mi casco que es modular, he ido con la careta abierta, porque no sentía el aire. La verdad que bastante cómoda. Una moto muy, muy cómoda para el día a día, fantástica. Una moto que además responde a cualquier movimiento de la cadera, tiende a tumbar. Es una moto que sea muy fácil y que la recomendaría mucho para un uso diario, tanto si tienes que coger carretera como solo ciudad. Es una moto muy polivalente. Gracias por ver el vídeo.